El 2022 ha sido un año, yo diría que especial, único y maravilloso. Yo lo puedo resumir como un año de estabilidad, de orden. Como la luz después de tanta oscuridad y de tantas penurias y de tantas cosas chungas que hemos pasado. Ha sido un año lleno de amor, de cariño. Ha sido un año de nuevas experiencias. El 2022 ha sido para mí un año de aprendizaje, de saber sobre todo lo que no quiero. No lo que quiero, sino lo que no quiero. Mis fines de año son siempre igual, con la familia, recordando a la gente que queremos que ya no está. Pero bueno, siempre intentamos recordar a esas personas con alegría, cantar, bailar, reírnos, llorar si es necesario. Mi abuela, por ejemplo, que ya no está, nos enseñó a revivir y avivar ese espíritu navideño para los niños. Y creo que a través de la mirada de los niños es como mejor se puede disfrutar. Yo, por mi parte, por lo menos, intento tirar por ese lado. Los fines de año para nosotros son pura fiesta, pura música y bailar, bailar toda la noche. Mi casa, vamos, ni te imaginas, mi madre, mi abuela, yo, es un no para, vamos. Esos días tan puntuales, intento de que se pare el tiempo. El tiempo para mí es lo más preciado que tenemos, ¿no? Y hay que aprovecharlo a toque. Lo que se hace hoy está siempre bien hecho, no vale esperar. Cada día es un momento, es esto y hay que disfrutar y decir muchos te quiero a lo largo de los días. Al 2023 en general le voy a pedir humanidad. Por favor, señor Putin, deje de hacer el salvaje. Los seres humanos merecen, merecemos un respeto. Mi principal deseo es la salud. Salud, paz, amor y música. Y buenas decisiones. Y buenas decisiones. Yo a los andaluces les deseo que primero sigan siendo como son. Gente de luz, gente con alegría de vivir. Y pasión, y pasión, y pasión. Y que sigan viviendo las cosas con mucha pasión. A los andaluces les deseo que tengan muchos motivos para sonreír. Que sobre todo hay que tener ganas de vivir y de hacer y de ser mejor persona. Y que Andalucía venga mucha gente a visitarla. Porque tenemos un eslogan ahí que se lo vamos a lanzar como la Junta Andalucía. Andalucía sienta bien. Feliz año 2023, Andalucía. Felicidades. Todas las felicidades para ustedes. releases. Un progeny. Gracias. Gracias. Gracias.